Ya sabes que, existen especies de animales capas de tolerar el veneno, y no solo han evolucionado formas de tolerarlo, sino que, además, lo usan para almacenar toxinas en el cuerpo y volverse venenosos para sus depredadores. Este proceso se conoce como mimetismo muggeriano y es un ejemplo de cómo la evolución puede ayudar a las especies a protegerse de los depredadores. Hoy estaremos conociendo cuatro de las especies que evolucionaron para comer plantas e insectos venenosos y usar las toxinas para su propia defensa. La rana venenosa dorada, también conocida como rana dardo dorada o rana de dardo venenosa. Esta rana venenosa es considerada uno de los animales más tóxicos de la Tierra, unas 20 veces más tóxica que cualquier otra rana de la Tierra. Estas ranas viven en la selva tropical, en la costa del Pacífico de Colombia. Tienen un promedio de más de 2.5 centímetros de largo y un peso de 28 gramos. Su promedio de vida en la naturaleza es de 10 años. Su coloración puede ser amarilla, naranja o verde. Su dieta incluye moscas, grillos, hormigas, termitas y escarabajos. Cabe destacar que los pueblos nativos de Emberá de Colombia han usado su poderoso veneno durante siglos para apuntar los dardos de sus cerbatanas cuando cazaban, ya que un solo espécimen tiene suficiente veneno para matar a 10 hombres adultos. Las ranas venenosas doradas obtienen su toxicidad a través de su dieta. Según la Alianza de Vida Silvestre del Zoológico de San Diego, las ranas dardo venenosas adultas son omnívoras, pero se alimentan predominantemente de insectos como hormigas, termitas y escarabajos. La rana dardo más venenosa es la rana dorada, Phyllobates terribilis. La toxina que poseen es la batraciotoxina, la cual penetra en su cuerpo al ingerir un tipo de escarabajos de la familia Meliridae. Estos escarabajos son los que la sintetizan. Luego la rana al ingerir este tipo de escarabajo acumula la toxina en su cuerpo, que le sirven como defensa contra cualquier depredador que intente comerlo. La mariposa monarca. Las mariposas monarca son nativas de América del Norte y del Sur, pero se han ido expandiendo hacia otros lugares, como Hawái, Portugal, España, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares de Oceanía. Las mariposas monarca tienen un peso de 4 a 11 gramos y un promedio de vida en la naturaleza de 6 a 8 meses. Por lo general, la hembra pone entre 300 y 500 huevos en un periodo de 2 a 5 semanas. La mariposa monarca es una mariposa de color naranja brillante con venas y bordes negros y motitas blancas. La mariposa monarca obtienen la toxicidad de las plantas de algodoncillo, que en su fase de oruga comen, estas toxinas las integran en sus tejidos volviéndolas venenosas para los depredadores. Los colores de las mariposas monarcas sirven para advertir a los depredadores de su mal sabor y veneno, aunque la mayoría de los depredadores las evitan. Existen algunas especies que son inmune al veneno y las comen. Las hormigas bulldoch u hormigas gigantes australianas se caracteriza por su agresividad, gran tamaño y de costumbres solitarias. Estas hormigas pueden medir desde 1,5 centímetro la especie más pequeña, hasta 3 centímetro, convirtiéndolas en las hormigas más grandes del mundo. Las 90 especies conocidas son endémicas de Australia y una de Nueva Caledonia. Estas hormigas se dividen de acuerdo a su tamaño o capacidad reproductiva en cazadoras, obreras, soldados y reinas. Las hormigas bulldoch pueden detectar un intruso a 2 metros de distancia y atacarlo. Estos pueden ser muy agresivos en la defensa de sus nidos. Cazan en solitario fuera del hormiguero, e incluso dentro de él mantienen las distancias unas con otras mucho más que otras especies de hormigas. Las hormigas bulldoch obtienen su toxina de plantas y hongo. La toxicidad de las hormigas bulldoch varía según la especie y la dieta. Las hormigas bulldoch más tóxicas son las que se alimentan de una dieta rica en ácido fórmico y hongos. Una planta del cual se alimentan y obtienen toxicidad, es conocida como planta de la hormiga bulldoch. Estas toxinas se acumulan en su cuerpo. Para usarlo como defensa, inyectando ácido fórmico a sus presas, en general, las hormigas bulldoch son una amenaza para los insectos que cazan. Su veneno puede matar o debilitar a estos insectos, lo que puede afectar su capacidad de cazar y alimentarse, en humanos el doloroso efecto de sus aguijonazos causa quemazón debido a su inyección de ácido fórmico, el dolor puede durar hasta dos días, su veneno es tan peligroso que puede causar una reacción anafiláctica en humanos tras varias picaduras repetidas veces. Este soc anafiláctico puede incluso causar la muerte en humanos. Con sus hasta 3 centímetros y su agresividad las hormigas bulldoch es un formidable insecto que no te gustaría encontrar. La mariposa polilla cinabrio o Tyria jacobae, es una especie venenosa muy colorido de la familia Erevidae, pertenece al grupo de mariposas nocturnas. También es conocido como polilla de la yerba cana. Las polillas de cinabrio miden aproximadamente 0.79 pulgadas de largo y tienen una envergadura de 1.3 a 1.7 pulgadas, es de color brillante, negro oscuro, rojo y gris oscuro. En forma larval, la oruga es aún más llamativa, con un cuerpo naranja brillante y bandas transversales negras. La cabeza es brillante y negra y el cuerpo está cubierto de pelo, la polilla cinabrio se encuentra en Europa y en el Asia Occidental y central. Y ha sido introducida en Nueva Zelanda, Australia y Norteamérica. La polilla cinabrio obtiene su toxicidad en su etapa larvaria, mientras se alimentan de la venenosa yerba de los cardos, que contiene pirrolicidine alcalots, una sustancia altamente tóxica. Las larvas de cinabrio canalizan estas toxinas en su cuerpo usándolas como defensa. Estas toxinas la hacen venenosa incluso para los humanos. Si una persona ingiere las larvas, puede experimentar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia, daño hepático e incluso la muerte. Los adultos de la polilla cinabar no son venenosos, pero sus larvas sí. Si ve una polilla cinabar, lo mejor es no tocarla. Ya sabes.